Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. El índice de las 500 empresas más representativas del mercado estadounidense, el S&P 500, registró su récord número 17. Sí, escuchó bien, 17 en lo que va del 2024. Este índice que muchos analistas toman como el más relevante al analizar el estado anímico y financiero de las empresas, no es el único que ha reportado resultados nunca antes vistos. El índice industrial Dow Jones no ha detenido su ascenso, y ni hablar de las empresas del sector tecnológico que se mueven en el mercado Nasdaq, donde se logró un número que no se veía desde el año 2021. Si las acciones en los mercados de renta variable se mueven así, ¿qué decir del oro o de Bitcoin? Muchos indicadores, como el índice de la ambición de CNN o el índice del sentimiento del inversionista de Charles Schwab, apuntan en dirección de mucho positivismo, lo que conocemos como bullish en la jerga capitalista. Soy usualmente un tipo bastante optimista, pero veo demasiados nubarrones en el futuro inmediato. De hecho, me preocupa ver tanto positivismo, porque esto también asusta a las grandes administraciones de fondos, quienes a la postre son los que mueven la aguja del mercado y de sus tendencias. Parte de lo que asusta en este escenario es que muchas veces dejamos que nuestras emociones se apoderen de nuestro análisis. Cuando esto pasa, el contagio suele llevar a valoraciones irracionales, y las decisiones entonces se convierten en grandes ejercicios grupales de sentimientos que van desde quizás no vuelvo a ver estas oportunidades en mi vida o para qué es el dinero sino para apostarlo a ganador. El mercado se viene moviendo en base a buenas energías más allá de sustentos por resultados. ¿Qué veo en la bola de cristal? Mucha más incertidumbre. El mundo está cada vez más dividido en lo concerniente a la guerra en Gaza, y pareciera que Ucrania tiene sus días contados antes de ceder territorio a Rusia, algo crítico para el comercio mundial. Las tasas de interés estaban supuestas a bajar rápidamente este año, pues parece que eso no ocurrirá con la velocidad que se requería ante los miedos rescisionarios. En los Estados Unidos, las elecciones presidenciales en noviembre, entre el actual presidente Joe Biden y el seguro aspirante por el partido republicano Donald Trump, crearán situaciones muy particulares en la economía mundial. Siguen dándose preocupaciones sobre productividad, crecimiento económico y sostenible. Desigualdad en un mundo que no resuelve con rapidez los problemas más básicos. El mundo apuesta a estabilidad económica en medio de un complejo esquema de decisiones políticas y sociales que deben llamarnos a la cautela. Como ciudadanos del mundo, en Panamá nos toca ser más productivos y competitivos que nunca. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.